Bienvenidos. En esta sesión trataremos de la dimensión social del derecho. Introducción. Frente a ustedes van a observar una noticia. Les pido por favor que puedan leerla para luego sacar conclusiones. Muy bien. El titular nos dice, ¿Cuál es tu primera impresión luego de leer esta noticia? ¿Consideras que el comportamiento de la joven es correcto? Estoy segura que muchos de ustedes tienen como primera impresión que la señorita que aparece en la noticia no respeta el patrimonio cultural. Pueden señalar también que su comportamiento es incorrecto, entre otros adjetivos. Todos estos adjetivos que emanan de una apreciación subjetiva tienen una base en un tema sociológico, el cual vamos a ver a continuación. Contenido. Esta sesión está compuesta por los siguientes subtemas. Socialización. Agentes socializadores. Socialización jurídica. Cultura. Subculturas. Y aculturación. Socialización. ¿Qué entendemos por socialización? Y aquí es importante distinguir y no confundirnos con el término socialización, porque no significa lo mismo. Vamos a emplear el término socialización para hacer referencia al proceso a través del cual los seres humanos aprenden e interiorizan las normas y valores de una determinada sociedad, así como una cultura específica. Aquí las palabras claves son aprender e interiorizar normas y valores de una determinada sociedad. Desde que nacemos, estamos sujetos a una constante socialización. Así pues, vamos a encontrar diferentes agentes socializadores en el transcurso de nuestras vidas. El primer agente socializador viene a ser la familia. Dentro de este seno familiar, aprendemos normas, costumbres, valores que se manejan en este pequeño grupo social. Asimismo, como agente socializador, tenemos a la escuela, donde vamos a aprender ya en un grupo mayor lo que son los valores, igualmente normas, de convivencia social. Lo mismo ocurre cuando nos encontramos en grupos de amigos y otros tantos grupos sociales más. Socialización jurídica. La socialización jurídica es el mecanismo que influye en la construcción de lo que vamos a llamar cultura de legalidad entre los ciudadanos. Esto va a permitir precisamente distinguir de aquellas conductas que son legales de las que no. Está vinculada con el desarrollo moral de la persona. Según Jean Piaget, la moral tiene dos etapas. Una moral heterónoma, cuando el individuo deja de hacer cosas para evitar un castigo. Normalmente se da en la infancia. Y luego la moral autónoma, que se desarrolla con mayor presencia en la adolescencia, cuando ya las personas saben distinguir que su conducta es ilegal, que su conducta no está permitida por una norma jurídica, y que ante la comisión de la misma será posible una sanción. La cultura. La cultura viene a ser todo aquello que es creado por el hombre, en tanto es que interactúa con otros dentro de una sociedad. Así tenemos diferentes elementos culturales que parten desde la comunicación, el idioma, hacia la forma de vestirse, de comportarse, de creer en ciertas deidades, de construir ciertos monumentos o edificios con cierto estilo, entre otras cosas. Esta cultura, que va a predominar en un determinado grupo social, se le conoce como la cultura hegemónica, es decir, tradiciones y costumbres de la mayoría de miembros de un grupo social. Subcultura. Aunque exista una cultura hegemónica, siempre vamos a encontrar miembros de una determinada sociedad que tiene una orientación distinta respecto de dicha cultura. Y aquí nos vamos a ubicar en lo que se conoce como subcultura. La subcultura, donde dice person, es aquella empleada para describir un aspecto visual y un comportamiento que va a distinguir a los diferentes grupos. Por otro lado, tenemos a la sociología americana, que nos habla de que la subcultura también puede ser empleada para hacer referencia a una teoría de desviaciones que involucran a integrantes de la sociedad con personalidad criminal. En este segundo caso, vamos a hablar de la subcultura, pero en su forma de contracultura. Contracultura. Aculturación. ¿Es posible que un pueblo pierda la cultura propia? Sí, sí es posible. Y precisamente a este fenómeno se le conoce como aculturación. Y es cuando existen dos grupos culturales, uno dominante y uno dominado. Suele acompañarse con violencia o coacción. Es así que el grupo dominante va a imponer su cultura, haciendo que el grupo dominado pierda por completo la suya. Podemos observar en la imagen el descubrimiento de América, momento trascendental en el que confluyen dos culturas, una europea y una indígena. Hay que apreciar que cada uno de estos grupos culturales tienen elementos distintos, expresiones culturales distintas. Y precisamente basados en un tema de etnocentrista, en un tema etnocentrista, el grupo dominante logra imponer la suya, su cultura a la dominada. De la teoría a la práctica. ¿De qué me sirve distinguir la existencia de una cultura hegemónica y subculturas me permite actuar de forma real en la sociedad? Veamos. En las sociedades existen varias subculturas. No todas las personas siguen la cultura hegemónica. Y estas constituyen segmentos desatendidos por parte de los estados. Actualmente esto motiva a que dichos grupos sean el foco de atención de propuestas políticas. Y tendría que ser así para poder atender precisamente necesidades de toda la población en general. En tanto demanden, efectivamente, cosas justas que pueda permitirles un desarrollo adecuado dentro de la misma. Conclusiones. La socialización es una herramienta para la organización de una sociedad y tiene un serio impacto en el campo jurídico. Identificar la cultura dominante sirve para comprender la forma en que está organizada en la sociedad. Distinguir las subculturas permite atender necesidades atendidas de ciertos sectores. Hasta la próxima sesión. ¡Gracias! ¡Gracias!